Hostil injerencia e intromisión, así se podría resumir la respuesta que el gobierno sandinista dio al grupo de congresistas estadounidenses que pretende interponer sanciones a Nicaragua a través del NICA Act. La NICA Act 2017 es una amenaza más de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales. Solo apunta a desestabilizar un país donde las personas somos prioridad, donde vivimos tranquilos en el arraigo de una valiosa cultura religiosa, familiar y comunitaria que cultivamos como patrimonio especial. Para la vicepresidenta de Nicaragua, el NICA Act va contra el pueblo nicaragüense y desconoce los avances de la administración de Daniel Ortega. La NICA Act aparece como una propuesta ciega, sorda e irracional, concebida por mentes insensibles, mal intencionadas y cerradas completamente a reconocer el derecho de las y los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados. El comunicado también señala que la iniciativa de ley NICA Act solo apunta a desestabilizar el país. ¡Gracias! ¡Gracias!